En el gran tablero de la Fórmula 1, una nueva partida está a punto de empezar y cada jugador despliega sus estrategias. Arriesgar en cada maniobra para volver a ubicarse en lo más alto. Esperar el momento perfecto para una jugada maestra. Demostrar que seguís siendo una pieza implacable. O revolucionar la partida con un movimiento inesperado. Pero en la mente de todos, hay una misma obsesión. Poner en jaque al rey. Regresa toda la emoción del Mundial de Fórmula 1. Vivilo en Fox Sports.